Vamos a leer exactamente qué es lo que han dicho. Manifiestan lo siguiente. Respecto a las afirmaciones del despacho de Tacna, hay que precisar que Migraciones Perú atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el complejo de Santa Rosa. Es allí donde se realiza el control migratorio, no en la parte chilena de la línea de la Concordia. Para que los ciudadanos venezolanos y haitianos que se encuentren en el lado chileno de la línea de la Concordia, primero deben registrar su salida oficial ante la PDI de Chile, que trabajan al lado de los inspectores migratorios peruanos en el complejo de Santa Rosa. Es la información que ha brindado la Cancillería peruana para que se tenga en cuenta. Hay más. ¿Y qué dice? Si la PDI de Chile no le hace el control migratorio de salida oficial a un ciudadano venezolano o haitiano, Migraciones Perú no puede hacer su registro de ingreso al Perú. Qué importante información, es decir, tienen que salir de manera legal, avisando, me retiro del país, que les sellen esta documentación y así Perú puede aceptar el ingreso. Asimismo, si se presenta un migrante solo con un menor, Migración Chile le pedirá la autorización de salida del otro progenitor. Si no, no le dará la salida oficial y por tanto tampoco Migraciones Perú podrá hacer su control migratorio de ingreso. También importante, porque cuántos niños pueden salir del país, hay que determinar si los padres les brindan el permiso oficial para que no hayan también problemáticas más graves. También debemos aclarar que el requisito de visa y pasaporte para los ciudadanos venezolanos no se han establecido ahora. Fueron fijados en el 2018 y 2019, respectivamente, por el gobierno peruano. Migraciones no tiene competencia para establecer ese requisito. Finalmente, los venezolanos o haitianos que tengan el carnet de residencia permanente de Chile sí pueden ingresar al Perú. De hecho, varios lo han hecho, pues en ese caso la PDI sí les ha permitido la salida de ese país. Es importante información de lo que se está viviendo, los requerimientos también de la autoridad peruana, lo que deben hacer las autoridades chilenas para que todo esté en el marco legal.